En el marco del plan de desarrollo del sistema de minuto, la institución hace una apuesta a fortalecimiento del proceso de internacionalización, visibilizándose en el reto 12 denominado alianzas e internacionalización. En este sentido, son muchos los logros que se han obtenido. Entre ellos, vale la pena resaltar los reconocimientos internacionales del Banco Mundial como modelo de negocio incluyente enfocado a la base de la pirámide, la transferencia del modelo educativo a África, la visibilización del proceso de internacionalización a nivel de sistema enfocado en las necesidades de cada una de las regiones, lo cual ha repercutido en el incremento de la movilidad internacional in and out de la comunidad académica, la participación activa de expertos internacionales en las diferentes áreas académicas de la institución, el liderazgo de eventos académicos de carácter internacional en las diferentes sedes, como por ejemplo la cooperación internacional con el gobierno surcoreano a través de la donación del Information Access Center como herramienta de alfabetización digital de los habitantes de la localidad de Galivá, la construcción de aulas y laboratorios académicos en Soacha y Bello con el gobierno español, la construcción y capacitación de granjas agroecológicas para la seguridad alimentaria de las regiones más necesitadas del país como Villavicencio, Ciudad Bolívar y Soacha. De igual manera, con el apoyo de la cooperación española y el intercambio de saberes y experiencias con el gobierno holandés y alemán, entre otros. Además del reconocimiento y posicionamiento del Parque Científico de Innovación Social, el fortalecimiento del relacionamiento internacional para el desarrollo profesional y profesoral de todos nuestros colaboradores. Son muchos los avances obtenidos, sin embargo, somos conscientes de que el paso seguir es lograr la dimensión internacional en los currículos, alcanzando así la inmersión efectiva de la comunidad estudiantil en la llamada al día global. Es por esta razón que hemos invitado al doctor Giovanni Anzola Pardo, candidato a doctor en estudios de desarrollo de la Nelson Mandela en Metropolitan University, magíster en educación, especialista en docencia universitaria y licenciado en educación española e inglesa. Becario del Institute for International Education del Departamento de los Estados Unidos. Además, realizó estudios en gestión de proyectos de la Universidad de Oldenburg como becario del DAT. Fue examinador ESOL de la Universidad de Cambridge a través del British Council y se desempeñó como secretario general para la región colombiana ante la International Organization of Higher Education y como secretario de la International Association of Lasalle Universities. Actualmente es el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad de Lasalle. Ha asistido y presentado en varios talleres y congresos en temas de internacionalización de la educación superior. NAPSA, AIE, COEN Global, CAIE, y ha participado activamente en la organización de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia, LACHE. Y funge como miembro del Comité Directivo de la Red de Universidades Acreditadas, CCYK. Bien, entonces queremos dar nuestra bienvenida a la doctora Anzola. Es muy grato para nosotros contar con su presencia y experticia en nuestra institución. En el día de hoy nos acompañan decanos, directores del programa, profesores, representantes de las vicerectorías académicas y los líderes de procesos de internacionalización. Entonces, doctora Anzola, pues sin más preámbulos, bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Después de escuchar la introducción sobre las actividades que realiza Uniminuto, yo dije ¿y ahora de qué voy a hablar? Sobre todo cuando uno escucha que muchos de los proyectos que en temas de educación internacional, ahora llamada internacionalización, tienen un efecto y se cuantifican precisamente en el tipo de actividades que mencionar. La idea de mi presentación es intentar mostrar cómo se articula y se puede entender este tema de la internacionalización. Y me agrada mucho saber que acá hay profesores, decanos, bueno, directivos. ¿Hay estudiantes? ¿No hay estudiantes? Sí, sirve, sirve como estudiante. Muy bien. Porque lo que yo quiero hablar el día de hoy es sobre temas de roles y de cómo nosotros podemos encajar en una estrategia que a veces todo el mundo la comenta, todo el mundo la intenta definir, pero en realidad no sabemos cómo se aterriza. De verdad agradecerle a Mauricio Izquierdo por la invitación, con Mauricio por muchos años y por gajes del oficio nos hemos encontrado en reuniones, conferencias, hemos trabajado en proyectos y es precisamente lo que también me trae aquí y con agrado poder compartir con una comunidad académica como la de ustedes. Sobre todo porque me identifico mucho con el tipo de trabajo que ustedes hacen y es donde precisamente quiero mirar cómo mi presentación les puede aportar en algo. Muy seguramente algunas de las informaciones que yo voy a presentar acá generan polémica, controversia y pues bien, la idea es que eventualmente algunas de las cositas les pueden servir y con toda tranquilidad pueden apropiarse de ese conocimiento. Cuando uno habla de internacionalización educativa o cuando uno habla de internacionalización, ese tema es bien complejo en el país. Sobre todo porque la internacionalización, dependiendo de la institución, dependiendo de la agencia o dependiendo del gobierno, tiene interpretaciones distintas y esas interpretaciones son las que hacen que eventualmente tengamos problemas. Por ejemplo, cuando uno habla de internacionalización con el tema del Consejo Nacional de Acreditación, entonces le dicen a uno hay características y dos factores y 25 características que tienen que reportar. En consecuencia, la internacionalización está definida por temas descriptivos, un poco positivista, que son los números. Entonces, los números ayudan a que tomemos decisiones. ¿Cuántos de ustedes toman decisiones a partir de los números? Antra mano. ¿En qué toman decisiones? Por ejemplo, los números cómo ayudan a tomar decisiones? Por acá le puedo preguntar. Una decisión en movilidad internacional, mirar el número de estudiantes que puedo llevar en movilidad. Perfecto. Número de estudiantes. ¿Qué tantos estudiantes tienen que salir internacionalmente para decir estamos haciendo bien la tarea? Entonces, empiezas a mirar el número total de estudiantes que tienen y más o menos cuál es el porcentaje que está pidiendo. Números. Y sobre eso se toman decisiones. Generalmente para inversión. ¿En dónde ponemos la inversión? Esta es una perspectiva. Hay otras personas quienes asumen una postura un poquitico más crítica del asunto de la internacionalización. Por ejemplo, bueno, y un estudiante que sale internacionalmente, ¿qué le aporta al país? Esa es una postura muy de la teoría crítica y en consecuencia también hace que ciertas personas puedan decir, no estoy de acuerdo con ese fenómeno o sí estoy de acuerdo. O un fenómeno que yo lo coloco en la mitad, que es más pensar desde cómo nosotros interpretamos lo que está ocurriendo afuera y lo adaptamos a lo que el país requiere. Y es un modelo más estructural socialista, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar un poquitico el tema porque ya me estoy yendo como por lados que no son... no vale la pena mirarlos en estos momentos. Pero lo que sí quiero decirles es que cuando uno habla de internacionalización... Oiga, esta pantalla me tiene loco. Chévere. Nunca había visto una pantalla así. De hecho, de haberlo sabido, la había puesto en 3D. Cuando uno habla de internacionalización y sobre todo atado al componente de educación, quiero abordar tres componentes. La importancia que tiene la comprensión del concepto, es decir, mucha reflexión. Una vez nos apropiamos del concepto, podemos empezar a llenar vacíos con ideas, es decir, empezar a generar estrategias innovativas, para finalmente mirar cómo lo que nosotros pensamos, estudiantes que salen internacionalmente, tiene una trascendencia efectivamente para hacer transformación. Por eso utilizo este concepto acá de construcción a través de la apropiación. ¿Ustedes saben dónde viene el tema de la internacionalización? Ni siquiera viene de la educación. Aquí tenemos economistas. Entonces, la internacionalización como tal, se deriva de todos los significados derivados de los modelos de desarrollo económico, sobre todo aquellos que se presentaron desde 1960 en los Estados Unidos, con las teorías de Lewis, bueno, con varios autores, pero sobre todo el concepto de educación internacional apareció inicialmente como concepto en los Estados Unidos. Y no se llamaba internacionalización, se llamó international education. Y el international education, porque está conectado con preceptos económicos, internacional education lo empiezan a utilizar los Estados Unidos para atraer ingresos al país, económicamente hablando. Situación que actualmente hace que los Estados Unidos vean la educación internacional como uno de los pilares que los fortalece mundialmente, con toda la ideología del capitalismo, como quieran, pero lo consolidan. Bien, ¿por qué les comento esto para el caso colombiano? Porque el international education, nosotros lo empezamos a ver como un modelo que puede generar beneficios económicos para los países. Ustedes sabían que, según el Open Doors Report de los Estados Unidos, que salió el año pasado, el 90% de los estudiantes de los posgrados en los Estados Unidos, maestrías, doctorados, ¿de dónde son? ¿De qué países? India. India. China. El 90% de los estudiantes de posgrados de todas las universidades de los Estados Unidos provienen de allá. Hay un convenio entre el gobierno chino con el gobierno norteamericano, donde les pagan a los chinos, que se van a hacer estudios doctorales, a los Estados Unidos. Y es un modelo exitosísimo. Luego viene un porcentaje de la población, que es un 3%, que son otros países, Latinoamérica aporta en ese 3%, y miren que ni siquiera la población o la producción intelectual de los pregrados de los estudiantes de los Estados Unidos son los que llegan a esos niveles de formación. En consecuencia, por eso es que nosotros hablamos del talent, el brain drain, la fuga de cerebros. Porque es un modelo que ha existido siempre, pero se ha hecho más explícito en las últimas décadas. Pero en Colombia, nosotros empezamos a ver igualmente ese fenómeno. Y quisimos ser un sistema de educación intentando adaptar el modelo de International Education, diciendo lo que tenemos es que atraer gente. ¿Cuál fue el problema? Que en América Latina, y en particular en Colombia, los temas asociados a la inequidad, el conflicto interno colombiano, no permitió que nosotros desarrolláramos esa estrategia. Sobre todo porque fue el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos el que estableció el Travel Warning para Colombia, ¿se acuerdan? Todavía existe. Que es la advertencia de no viajen a Colombia porque hay una guerra y vulnera la seguridad de los ciudadanos. Pero nosotros insistíamos en, hay que atraer estudiantes. Por eso, el primer concepto de internacionalización, o lo primero que pensamos cuando hablamos de internacionalización, es movilidad. Por eso asociamos la movilidad a la internacionalización. Lo que yo quiero entonces, en consecuencia, mostrarles ahorita, es distinciones entre los conceptos de internacionalización, globalización, y en realidad, en dónde es que aparece la movilidad. Me gusta muchísimo, pues, esta cita, porque debemos entender que en temas de educación internacional, o como paradigma, si se puede llamar así, o como constructo teórico, la internacionalización, esto cambia de un país a otro. Y las estrategias cambian de un país a otro. Por eso el tema de insistirles en, hay que tener cuidado cuando nosotros copiamos modelos. Sobre todo porque cuando copiamos modelos, los contextos pueden generar todo tipo de resultados. Por eso me gusta esta frasecita acá. Globalización e internacionalización. En la mayoría de los papers, ¿cierto?, hoy en día arrancan todo. La globalización ha cambiado al mundo. Y por ello la internacionalización, y hablamos de los dos conceptos como si fueran lo mismo, pero en realidad no lo son. Vamos a mirar esas distinciones. Uno es, se deriva del otro. Pero un autor, Hans David, que es el que ha trabajado por muchos años el tema de cómo definir la internacionalización como un paradigma teórico, y estableció que cuando uno habla en temas de educación, internacionalización y globalización, hay unas características interesantes que debemos saber distinguir. Unas que están atadas a temas económicos, financieros, políticos, culturales y académicos. Pero lo vamos a llevar a nuestro lenguaje. Conexiones que tienen que ver con nosotros. Mientras los países desarrollados, bueno, los llamados desarrollados, buscan a través de la internacionalización y la globalización, la extensión de su influencia, es decir, vender servicios, ¿sí?, la extensión. Por eso ustedes verán que las universidades de los Estados Unidos tienden a abrir sedes en otras partes, y cuando nosotros empezamos a hacer eso, obedecemos esa misma lógica de ese modelo. A veces intencional, a veces sin saberlo. Pero mire cómo la interpretación para nosotros es distinta a la internacionalización. Para los países en vías de desarrollo, la internacionalización no propenden por la extensión de la influencia de lo que hacemos educativamente hablando. Propende es por el acercamiento a nuevas fuentes de conocimiento y las tecnologías de los modelos de desarrollo económico aparecen allí. Por eso es que nosotros siempre hablamos de la cooperación y nosotros entendemos internacionalización inter, inter significa entre, nacional, entre las naciones, entre los países, entre los estados. en consecuencia, por eso es que nosotros siempre buscamos que, cuando hablamos de cooperación, buscamos, yo te doy algo, tú me das algo. Pero, ¿qué pasa cuando uno utiliza a través de esa palabra, es que yo estoy trabajando en International Education con una universidad norteamericana? Nosotros decimos, yo quiero que usted me dé algo. y en consecuencia, tengo una expectativa, o más bien, tengo una voluntad de poder aportar en algo. Y los discursos chocan. Porque mientras nuestra expectativa está basada en principios de buscar cómo el conocimiento nuestro se agranda, a ellos les interesa vender ese conocimiento. Pero bueno, tenemos otras cositas. demanda internacional de titulados, ¿no? Entonces, son las características que están derivadas de temas económico-financieros. La educación se empieza a ver como un servicio exportable. Empieza a aparecer la compensación de la disminución del gasto público en educación superior. Porque empiezan a aparecer las alianzas público-privadas y de dónde provienen los recursos para la financiación de proyectos en educación. Aquí es donde uno empieza a hablar de temas de cooperación. Eventualmente, entonces, hablamos acá de preceptos de mirar a través de la educación internacional como fuente de recursos adicionales para las instituciones. Y allí es donde eventualmente nosotros buscamos, oiga, necesito montar una sede, ¿quién me puede dar platica? Y ese modelo sí que lo tienen bien establecido en los Estados Unidos. Entonces, uno se encuentra el edificio John Manhattan. Oiga, ¿y quién fue John Manhattan? A un egresado. ¿Y qué hizo John Manhattan? Tenía dinero y nos dio 10 millones de pesos para este edificio. Y es un modelo que está muy validado en las universidades norteamericanas. Nosotros lo vemos de una manera distinta. Nosotros aplicamos a proyectos del BID, del Banco Mundial, miramos cómo podemos conseguir recursos para el sostenimiento de nuestras instituciones. Pero hay una palabrita que es muy común para todos nosotros y es que el precepto académico de la internacionalización nosotros sí lo estamos viendo muy hacia el desarrollo profesional de quienes trabajan con nosotros. No voy a demorar mucho en este, pero sí quise hacer unas distinciones y precisamente trayéndolas desde el mismo Hans de BID frente a ¿en qué divide la internacionalización de la globalización? y por eso hablar de los dos conceptos es clave. Lo primero que la internacionalización asume un mundo de naciones con fronteras geopolíticas. Es decir, para que exista relacionamiento tiene que existir una línea divisoria donde yo doy tú me das y eso es lo que establece las bases de relacionamiento con los países. La globalización no. La globalización es contraria a un mundo de fronteras. La internacionalización se apoya en las altas esferas de la diplomacia, de la cultura, por eso existen cancillerías. Los cancilleres o los jefes de relaciones son los mediadores. Por eso existe esa figura en la mayoría de universidades como las nuestras. Aquí, por ejemplo, la movilidad de estudiantes ha sido promocionada de forma frecuente a través de convenios bilaterales. Hay un mediador, hay un negociador. Mientras que la globalización se apoya en el consumismo de las masas y el capitalismo mundial. Entonces, lo que nos acontece hoy en día con los temas de internet. Ya los usuarios no son los que llegan a la universidad y establecen una figura llamados estudiantes de un inminuto, sino que ahora los estudiantes dicen yo a través de internet puedo acceder a muchas fuentes de conocimiento. Esta variable en particular es difícilmente controlable. Internacionalización tiende a reproducir e incluso a legitimar la jerarquía y la hegemonía. Contrario a lo que ocurre en globalización, va en contra de esos principios. Su motor debería ser más altruista, la expansión del conocimiento y la investigación así como la crítica constructiva a través de la cooperación, mientras que acá su principal motor podría considerarse en pensarnos cada vez como un mundo global, un mundo sin fronteras como se decía al principio. En fin, esto no es nuevo y la globalización pues en realidad, perdón, la internacionalización tiene una faceta que viene precisamente de lo que se viene desarrollando a las teorías de desarrollo económico del siglo pasado y pues la globalización ha tenido mucha fuerza para este siglo. Hay un concepto aquí que empieza a aparecer y es la regionalización que es como como un punto intermedio. Ya voy a acabar la parte teórica y luego pasamos a la parte divertida de la internacionalización, pero es clave que sepamos desde dónde nos paramos para entender la internacionalización. La regionalización ocurre cuando todo el mundo dice venga, pero es que yo no soy igual a esta otra universidad o venga, es que yo no soy igual a este otro país, yo hablo de una lengua distinta, unas tradiciones culturales distintas. Entonces empiezan a generarse agremiaciones para generar modelos que puedan responder a dinámicas globales. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea es un caso de regionalización los países se ponen de acuerdo sobre sistemas comunes que les permiten el relacionamiento a través de la política, la economía, el euro, el marco común europeo de referencia para las lenguas. Eso es lo que genera la regionalización y es uno de los mejores ejemplos. Cuando nosotros recibimos recientemente unos pares de acreditación de Europa, el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación invitó a unas universidades a, oiga, queremos hacer un pilotaje en Colombia frente a qué tanto podríamos acreditarnos con Europa. El par de Europa se llama la ECA, The European Consortium for Accreditation. Entonces el CNA dice a unas universidades, ¿quién se le mide? Entonces la SLA dice, yo. Dice, bueno, la idea es que vengan de Europa y con los indicadores de Europa, miren qué tan parecidos estados. Entonces de Europa nos mandan unos pares, uno de ellos, uno de esos pares, curiosamente, es el profesor Hans Debit, quien es el líder del grupo evaluador que llega de Europa. Está la profesora María Eugenia Lamas, la presidenta, la directora de la Escuela de Ingenieros de París, de Colciencias, pusieron al jefe de cooperación de Colciencias como par nacional y un estudiante de la Universidad Nacional para hacer el ejercicio de verificación de las condiciones de la Universidad de la SLA versus las universidades europeas. Y con toda la expectativa que ello genera, les cuento. Duramos un año preparando el documento. El documento, nosotros orgullosos, salió un documento, 125 páginas. Y cuando enviamos el documento, de Europa nos respondieron casi a las 16 horas. No, 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 siento, eso es mucho. 25 máximo. 25 páginas máximo. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, nosotros también tenemos nuestras teorías, Entonces nosotros aplicamos la ley de echarles al documento. Echarles machete. Entonces empezamos a quitarle al documento y decíamos, oiga, pero es que si yo quito esto, eso es importante. ¿Qué hacemos? Toca quitarlo. Y empezamos a quitar, y a quitar, y a quitar, hasta que nos quedó finalmente un documento de 33 páginas sin el resumen. Y yo, oiga, mire, hasta aquí pudimos hacerlo. Y bueno, finalmente lo aceptaron. Primera concepción cultural nuestra, ¿no? Entonces nosotros, como esta presentación, ¿no? Yo hablo de todo, ¿no? Entonces el documento también tenía de todo. Digamos que son muy integrales, ¿no? Comprehensive. Bueno, pero entonces viene el primer reto, ¿no? Esa compatibilidad de las expectativas de lo ejecutivo de ellos versus lo ejecutivo de nosotros. Ahora, 125 páginas es muy ejecutivo, ¿sí o no? Yo hubiera hecho una tesis ahí de 500 páginas. Pero bueno. Entonces llegan con ellos que finalmente vienen los pares a hacer la verificación. Es igualito a lo que ocurre para acreditación acá. Entonces llegan los pares. Entonces, bueno, nosotros ya le dimos el documento. Vamos a visitar las instalaciones. Johnny, por favor, llévenos a los dormitorios estudiantiles. Los dormitorios. Y no, pues, tienen tiempo porque nos tocan a la casa de los estudiantes. Es como así su universidad no tiene, ¿dónde duermen los estudiantes? Entonces, ¿en sus casas? ¿Cómo así? ¿Con sus familias? Entonces se miraban con suspicaces como, pero con la mano hacían este gesto, o sea, como decían, ah, ya entienden. Y ya nos empezamos a preocupar. No, pues mire, la verdad, solo la Universidad Nacional hace cuántos años, vicerector, 60 años, que tuvo la residencia así. No, tuvimos, pero decidimos que el modelo debería ser distinto. Entonces, le trasladó a las familias. Bueno, entonces, empezamos a preocuparnos. La visita de pares se volvió una cosa nerviosa. Pues aquí no nos pasa eso, la verdad, cuando vienen pares nacionales a acreditaciones uno es relajado. Bueno, con ellos estaba como yéndose por un lado a la reunión que nos empezó a preocupar. Y sigue la reunión y ellos son un poco escépticos y como y sacan su otro comodín. Bueno, Giovanni, a ver, vamos a mirar temas internacionales. Por favor, danos un ejemplo de un diploma suplementario. Yo, el rector me he hecho. Diploma suplementario. ¿Saben qué es un diploma suplementario? No, tiene algo que ver con las dos titulaciones. En el caso que en Europa, con el ejemplo de la regionalización, cuando se pusieron de acuerdo de y yo como sé que su profesional ingeniero francés es igual a un profesional ingeniero español. Sí, ¿no? Entonces, aparte del título, ellos entregan un certificado extra que establece las competencias adquiridas por ese profesional. Y esas competencias son genéricas en toda Europa. Y eso permite que a las personas se les contraten el mercado laboral. Entonces, con eso ya no hay que validar títulos, convalidar, porque ya ese certificado, aunque esto es del marco de la Unión Europea, ah, yo sé, este es el diploma suplementario y ellos querían eso. Y nosotros, ¿primero? Claro, claro, venga, eso está en el documento Google, Wikipedia, diploma suplementario. No, nosotros no tenemos eso. ¿Cómo así? Entonces, ¿ustedes qué tienen? Entonces, ellos hacen otra vez esto así y ya nos preocupamos y dijimos, vengan, un momento, ¿qué vamos a hacer? esta visita no va bien y ellos deciden también parar la reunión y dicen, a pesar de que estaba también un colega colombiano, ¿no? Pero se estaban basando por los criterios de la Unión Europea, ¿no? recuerden que nosotros nos arriesgamos. Entonces dicen, venga Giovanni, la verdad, y al rector, el mismo hermano Carlos, el rector de la universidad. Miren, la verdad, la verdad, tenemos muchas preguntas para ustedes y queremos hacer un corte. ¿en qué consiste su propuesta? Porque preguntamos esto o no lo tienen, preguntamos esto o no lo tienen, preguntamos esto o no lo tienen. ¿Cómo ustedes se pueden llamar a una universidad que le apunta a lo internacional? Y bueno, afortunadamente allá hay un gran equipo y todos voltearon a la mirada a Giovanni. Responda. Y en ese responda nuestro gran líder era el hermano Carlos dice, miren, nuestra propuesta académica lo que busca no es que los europeos vengan a Europa, a Colombia y encuentren a la Universidad de Bolonia en la Candelaria. Queremos que los europeos vengan y encuentren nuestras tradiciones culturales lo que somos y que aprendan de ello. Simplemente para que seamos mejores ciudadanos, para que nos entendamos. Nosotros no queremos parecernos a Harvard ni a Yale. Tenemos una propuesta académica que está teniendo y desarrollando una identidad y esa es nuestra apuesta. Bueno, ¿no? Uy, ese rector ya no me echaron. ¿por qué me gusta contar esto? Porque muchas veces nosotros buscamos generar indicadores, reporte, que se parezca a los topalos, pero no necesariamente lo que se busca con los ejercicios de internacionalización, los indicadores, los factores, es demostrar qué tanto yo me parezco a otro. Ahora, no qué tanto me distingo del otro, sino en qué tanto yo puedo generar complementariedad. avanzamos. Entonces, en consecuencia, tenemos que asumir roles. ¿Cuáles son los roles? Lo primero, hay roles como individuos, hay roles como personas, lo que nos toca a nosotros, a Giovanni como jefe de relaciones, al decano de ingeniería, al estudiante de filosofía, a los sujetos, tenemos que asumir roles. Porque si no, nos quedamos esperando que los otros hagan. Puede ser que aquí no sea así, pero en la universidad mía sí es así. En la universidad cuando se dice internacionalización, todo el mundo dice, ah, eso es la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales. Cuando en realidad la internacionalización permea toda la universidad, nos toca, nos afecta, y tenemos que mirar cómo asumimos roles para interpretarla, adaptarla, asumirla y retroalimentarla y no esperar a que nos ataque y en consecuencia puede que nos aplaste. Un ejemplo, ¿aquí tienen política de inglés para los profesores? ¿Cómo política? ¿Eso es un servicio? Muy bien. Y también, pues, como política, pues, debe de estar un estame de inglés para escala fondocente. Ah, está atado a escala fondocente. Sí. Ok. Ahí, ahí viene, ese es un efecto de internacionalización y eso genera todo tipo de fragilidades y vulnerabilidades en nuestras comunidades profesorales. Por ejemplo, no nos digamos mentiras, una persona que ha sido, miren, nosotros tenemos un caso un profesor excelente, super evaluaciones, pero no habla inglés. Y en el momento de escala fondocente, pues, difícil aprender inglés. Y yo decía, no, mire, o sea, yo, la universidad me está acabando, o sea, yo ya no puedo ascender y claro, las nuevas generaciones, vean, con maestrías y doctorados, entonces, 26 años y ya con doctorado y postdoctorado. Y, y esta generación de profesores que se consolidaron y que tienen, sobre todo, todo ese concepto de sabiduría, El conocimiento empírico cruzado con el conocimiento académico. Y yo decía, ¿cómo hacemos para que un lineamiento no destruya ese acervo, no destruya eso que la persona ha consolidado como su propuesta de formación y que, en consecuencia, le ha servido a muchas generaciones de estudiantes? Tenemos la negociación que le dije, profe, venga, no necesariamente el que usted no sepa inglés, no significa que usted sea malo. Pero lo que usted sí tiene que hacer es mirar cómo poquito a poquito, cómo gradualmente usted se puede adaptar porque la universidad, si no se pone en las pilas, otras universidades sí lo están haciendo. Y eventualmente nos van a colocar raseros que dicen, mírenlo, cómo nos afecta un tema de rankings. Se vuelve hasta una cosa ahí como rara, ¿no? Entonces, solo la palabra ranking, entonces sale en semana, ranking QS. Dígame si uno, uy, venga, venga, oiga, aquí no está en la universidad, las de siempre. Y ya sabemos que están allí las de siempre, pero sale el ranking de Times Higher Education, ya sabemos cuál es el resultado, pero vamos a mirar a ver si de pronto cambiamos. Shimago, sí, Publindex, sí, salen esas categorizaciones y venga, a ver si de pronto está cambiando. No, no, todavía no estamos en la universidad, todavía no está ahí. Y el tema es los roles. ¿Cómo le hacemos para que cada persona le aporte a que esos indicadores cambien? Con una sola experiencia uno puede hacer muchas cosas. En particular, nosotros tenemos una actividad que llamamos Summer Academy, la universidad tenemos 16 mil estudiantes de los cuales el 63.7% estudia por la noche. Bueno, eso ya ha cambiado un poquito. Y esa es una realidad porque tenemos estudiantes que trabajan y estudien. No es así acá. Entonces dijimos internacionalización. ¿Qué pide la internacionalización? Que movilicemos a estudiantes internacionalmente, que salgan los indicadores de internacionalización los que me permitan decir que soy una universidad internacionalizada. ¿Y yo cómo hago si tengo estudiantes que trabajan y estudien? ¿Y cuándo van a irse a hacer un semestre académico al exterior? ¿Cómo le hacemos? Entonces nosotros dijimos pues nada, traigamos el mundo a la universidad. Entonces a mitad de año se los comparto como práctica, ojalá lo puedan hacer acá también, les decimos cómo se hace ad no costo. Ay, inglés, bien, bien, bueno, bien. Ese ad no costo es B2. Bueno, ah, bien, no, vea que sí, sí tienen sus conceptos allí bien armaditos. Bueno, entonces, Summer Academy, entonces nosotros traemos profesores internacionales y aquí va la perla. Los cursos son totalmente en inglés. Traemos la mitad, son profesores norteamericanos, ahorita hay 30. Y no es caro, la verdad. Entonces vienen 30. La mayoría, bueno, los cursos son en inglés. Abrimos este año dos en español porque los estudiantes internacionales que vienen, porque ahora tenemos estudiantes internacionales, quieren aprender español. Y decían, ay, el mundo está loco. Nosotros acá pidiendo inglés y los de allá queriendo aprender español. Bueno, interesante, allí es donde hay oportunidades de intercambio. Pues la portal, la página web. No, mentiras. Entonces, la oportunidad para nuestros estudiantes, ellos, dijimos, el tema del inglés, yo soy licenciado en educación, español-inglés, de la universidad pedagógica y empecé dando clases de inglés. Y uno de los, ¿hay algún colega lingüista por acá? Uy, no, la voy a embarrar, disculpenme de antemano. ¿Y de la pedagógica? ¿Y de la pedagógica? Una bella universidad. Una bella universidad. Los mejores egresados, gradados, licenciados, son de allá. No te lo refuto. Te lo vi en la cara. Miren, nosotros, por el tipo de formación que tenemos los licenciados en inglés, español, de pronto también los de francés, cuando salimos a enseñar, nosotros salimos a enseñar cosas, porque a nosotros nos enseñaron que la gramática generativa no da Chomsky, ¿cierto? Entonces nosotros salimos a enseñar ¿qué? O sea, nosotros salimos a enseñar la lengua y no el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? O no el uso del lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros siempre empezamos, ¿cuál es la primera clase de inglés que uno toma? Verbo tuvi. Bien, bien. Y aquí otra pregunta. ¿En qué nivel del verbo tuvi vas? Pero incluyendo las que vi en la secundaria. Muy bien. Oiga, ya me ha escuchado la presentación, ¿verdad? Miren, yo tengo una teoría y es que en Colombia enseñamos 12 niveles del verbo tuvi. Empiezan en la primaria, siguen a sexto de bachillerato, ya va el sexto nivel del verbo tuvi. Entonces, y cuando los muchachos de la universidad, nos ocurren, yo no sé cómo se acaban, cuando llegan del colegio a la universidad, dicen, no, voy a empezar de ceros. Ahora sí voy a aprender inglés y llegan a la universidad al nivel 12 del verbo tuvi. Claro, infortunadamente, creo yo, obviamente es mi caso y no quiero generalizar lo que ocurre con la enseñanza del inglés, pero mi ejemplo lo traigo a colación por una cosa. El año pasado tuvimos la oportunidad, no, hace dos años, un simposio en la Universidad de Arizona, entonces estaban presentando proyectos de investigación y pues yo me cuelé. Entonces, estaba una profesora sustentando su postdoctorado, su investigación postdoctoral. Y yo me senté en la parte de atrás, como si es open, entonces yo me senté allá y la profesora empezó a sustentar, a presentar su trabajo de investigación, sus resultados. Y su inglés fue así, interesante. Ella fue ingeniera y la presentación fue todo el camino como esto. Her inglés fue así todo el tiempo. Y yo estaba detrás, acuerden que yo era profesor de inglés, entonces uno me decía, canzón con el tema de la pronunciación, y yo estaba detrás y decía, uy, esta profe está sustentando una investigación postdoctoral. Qué vergüenza. En la Universidad de Arizona. Y decía, uy, no, quiero hacer esta presentación. Remember, her inglés es good, like this, all the time, but she was given good words, appropriate wording. Ella reportó y reportó y 45 minutos después yo dije, la van a acabar. Y todo el mundo empezó a levantar la mano. Y le iban a preguntar sobre el verbo tuvi. O sobre el presente perfecto progresivo. Yo voy a decir una profesora de ingeniería. Y le empiezan a preguntar cosas propias de su campo. Y nadie se preocupó por su estructura o por la perfección de la comunicación. Y yo no, yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? Pero pues, si no hablo bien. La señora sustentó sus preguntas, la respondió muy bien. Ovacionada. Un aplauso, miren que yo decía, para mí eso fue un golpe. Y yo regresé a Colombia así de turuleto. Y lo primero que yo hice en la universidad fue por poner, rector, ¿sabe qué? Creo que se nos va la mano con la política de lengua. Porque eventualmente el inglés en particular genera estrés. el estudiante, ¿por qué necesita aprender inglés? Porque algo lo demanda y hay que certificarlo. La certificación cuesta dinero, pero para que a mí me vaya bien en la certificación tengo que estudiarlo. Y como tengo que estudiarlo, tengo que pagarlo. Y yo tengo para pagar mi matrícula, pero no tengo para el curso de inglés. Bueno, esas son nuestras particularidades. Y la verdad que me empecé a cuestionar mucho sobre el tema del inglés. Recuerde que soy licenciado en español e inglés. Dije, ¿cómo hacemos para cambiar ese constructo que hemos generado en nuestra sociedad en cuanto al inglés, por ejemplo? ¿Cómo lo cambiamos? Y yo dije, es que nosotros nos colocamos un ceiling glass, un techo de vidrio. Nosotros mismos nos colocamos limitaciones, le decimos a gente, sueñe, pero no, hasta aquí. ¿Se pegó? Ah, yo no sé. ¿Por qué lo comento? Es como si yo les dijera para al final de esta sesión les voy a dar la oportunidad de hacer preguntas, pero las preguntas me las tienen que hacer en presente perfecto progresivo. ¿Listo? Bueno, los lingüistas no, porque ellos sí saben. No mentiras. Eso es lo que decimos nosotros. Eso no existe en la comunicación. La comunicación en la medida en que uno avanza en el conocimiento pule su discurso, lo mejora y nadie lo cuestiona. O dígame si ustedes se ríen del embajador de los Estados Unidos, perdón, gran amigo mío, digo, Kev, el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, él habla español así, raro, pero da entrevistas y nadie dice, ah, ese señor como habla de chistoso, ¿no? A nuestro interés es el mensaje. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros estudiantes. En consecuencia, ¿qué hicimos con Summer Academy? Dijimos, quitemos lo punitivo y es, ¿quién quiere tomar cursos en las disciplinas en el idioma inglés? No necesitan examen de clasificación y usted decide. Debe tener un nivel intermedio, muchacho, que significa más o menos esto, pero usted decide y entra y toma el curso y aquí viene lo bueno. Si usted aprueba el curso que no le vamos a cobrar a mitad de año, si se queda y no se va de vacaciones a las fiestas de los pueblos para emborracharse y se queda estudiando con nosotros y si toma el curso en inglés y si lo aprueba, le damos tres créditos académicos homologables por una lectiva disciplinar o no. Empezamos hace seis años con 14 estudiantes. Hoy en día tenemos 900 estudiantes en Summer Academy. Y miren los efectos tan bonitos, por eso me gusta que tengamos profesores y directivos también. el 94% de los estudiantes aprueba los cursos y la verdad se los confieso ya que estamos como académicos en familia, yo pensé que iban a perder muchos por el tema del inglés. Claro, hay una motivación extra y les voy a contar el truco. Voy a apagar el micrófono porque si no el rector me lo agaña, no mentiras. Los estudiantes no pagan los cursos y los aprueban y tienen tres créditos, pero si se salen del curso o si lo pierden lo pagan. y las tasas de deserción son bajísimas y les decimos justifiquen por qué lo perdieron. Entonces, observamos, ya nos preocupamos menos por los que pierden porque ya sabemos la justificación eventualmente que nos pueden dar. obviamente esto es tratado a todos los temas de reglamento estudiantil, o sea, aquí no estamos siendo arbitrarios con nada, pero es una manera de motivar porque la necesidad genera la prioridad. Los estudiantes que están tomando clases, están tomando clases de social responsibility, están tomando clases de alternatividad al desarrollo, están tomando clases de cambio climático, temas generales y lo maravilloso de esos cursos es que tenemos en un solo curso estudiantes arquitectos, ingenieros, licenciados en educación con un profesor internacional y vieran las maravillas que salen de allí. Lo comento porque hay que ser innovadores, recuerden que la innovación lo que permite es llenar esos vacíos, colocar esos puentes para que lo entendamos. En consecuencia, eso implica que a nivel de las personas tenemos que desarrollar unas estrategias identificando cuáles son los individuos que tienen intervención e interacción en nuestro ejercicio de internacionalización. Aquí hablaríamos teóricamente que debemos hablar de desarrollo profesional y también unos temas de desarrollo institucional. Hay un rol de las facultades y en consecuencia hay que intervenir los programas, los currículos. ¿Qué es lo que buscamos? Les voy a mostrar un ejemplo final. Que de alguna u otra manera se generen reflexiones académicas que están compaginadas con reflexiones de otras partes del mundo. No estamos diciendo cambien los planes de estudios, pero sí busque la conexión con otros planes de estudios. Eso permite las dobles titulaciones. Bueno, y a nivel institucional pues hay que trabajar muchos temas de organizarnos. ¿Quién hace qué? ¿Quién aporta qué? ¿Quién pone la platica? ¿Cómo mido la platica? ¿Cómo la platica es bien invertida? Pero sobre todo ¿qué tanto la institución ha crecido? Y eso solo se puede dar si existe una armonía en estos tres componentes, en estos tres ámbitos. Bueno, miremos un poquitico por qué les decía la construcción colectiva de la comunidad académica apropiándonos del concepto de lo que significa internacionalización. Miremos la realidad del país. ¿Qué estamos hablando ahorita? Paz, por todo lado. ¿Qué estamos hablando ahorita? Integración, la sociedad civil de integración. ¿Qué estamos hablando? Todas las teorías de sustentabilidad y desarrollo. ¿Qué estamos hablando? Desarrollo en consecuencia. ¿Qué estamos hablando? De buscar justicia, de buscar una cohesión, de buscar una unidad. Y no le estoy haciendo campaña a nadie. Pero lo que sí debemos saber es que para poder aproximarnos a esa realidad situacional debemos mirar que cuando uno habla de todo lo que ocurre en el país debemos acercarnos desde una perspectiva un poquitico fenomenológica y no ver la internacionalización como un objetivo per se. ¿Qué quiere decir eso? La idea no es ser una universidad internacionalizada. La idea es una universidad que se piensa con componentes internacionales pero que responde a los problemas, a las situaciones, a los acontecimientos. Que responde a esa lógica. Uno podría hablar que hay dos niveles de intervenciones y tenemos que definir qué tipo de intervención es la que queremos hacer. La internacionalización para la intervención local o la intervención para la o la internacionalización para la intervención global. Miren que el tema de la criminalidad ese es el mejor ejemplo de la globalidad de la criminalidad. Entonces triste decirlo entonces un grupo de colombianos los atraparon en Chile porque clonan tarjetas de crédito. Entonces ya se expandió hasta allá la criminalidad y eso ocurre por este tipo de fenómenos sociales. Ah bueno entonces por eso hablaba de esto. Entonces ya me acordé que sí estaba bien. En consecuencia debemos trabajar mucho en cómo nosotros incentivamos en nuestras comunidades académicas y reflexionamos mucho para generar estrategias desde la internacionalización que nos sirvan para hacer el cambio. La internacionalización de la educación también ha ayudado a que se generen estos cambios de lo que nosotros tradicionalmente hacemos en educación. pasamos de hablar de conceptos de mucha enseñanza si los docentes enseñábamos enseñábamos entonces ya está la dualidad entre cómo nosotros medimos los resultados de aprendizaje el salón pasó a ser ya más un ambiente un entorno sobre todo con las plataformas abiertas entonces ya los cursos online ya no hablamos ya no hablamos tanto de cubrimiento sino de experiencia que tanto lo que nosotros damos les sirve a las personas para su desarrollo laboral dejó de ser monológica para pasar a ser dialógica cada vez es más concreta y cada vez más se vuelve globalizante por eso la importancia de pasar de ejercicios de información como propuesta a ejercicios de transformación y la internacionalización permite en consecuencia que nuestros ejercicios dejen de ser menos intuitivos y más intencionados cada cosa que hacemos tiene que tener algún tipo de cambio en alguien bueno aterrizamos en el tema de internacionalización y aquí vamos a empezar a mirar los roles para organizar el tema de la internacionalización quiero preguntarles a ustedes ya tenemos un primer concepto y es ¿a qué está asociada la internacionalización? el primer concepto lo dijeron por acá que es movilidad ¿cierto? ¿qué es lo primero que pensamos de internacionalización? movilidad ¿qué más se nos ocurre? ¿qué más se nos viene a la cabeza cuando hablamos de internacionalización? palabras modelos investigación currículo redes dobles titulaciones ¿qué vas por acá? cultura tinto ah ¿qué? viajes economía y ahora ¿cuáles están en el mismo nivel que las otras? ¿sí ven cómo interpretamos desde diferentes conceptos qué es lo que puede definir internacionalización? entonces hay una propuesta que les tengo acá y es ¿cómo organizamos esos conceptos? primera propuesta hay un primer círculo oiga chevere que esto fuera en serie en 3D porque uno podría hacer así una gafa y todos fundamentación no es gafas perdón fundamentación el círculo de la fundamentación y es que inspira nuestro modelo que motiva nuestra apuesta segundo momento perdón en el mismo momento antes de pasar al segundo recuerden que cuando hablamos de las funciones sustantivas universitarias ustedes la reportaron investigación ¿cuál es la otra? proyección social docencia es decir y por eso no debemos caer en esa trampa de pensar que la internacionalización es un cuarto pilar es decir no no existe cosa tal de ah bueno entonces ahora la universidad tiene que ser internacional en consecuencia vamos a cambiar nuestros fundamentos misionales se puede hacer ¿por qué no? cada quien le hace su apuesta sin embargo eso tiene implicaciones por el momento no existe cosa tal como las funciones sustantivas universitarias son extensión investigación docencia e internacionalización ya les explico por qué el siguiente círculo es el círculo estratégico y es una vez nosotros hemos definido esto cómo lo lo empiezo a poner en diferentes momentos de la vida universitaria y ahorita les doy el ejemplo y el último círculo es el círculo operativo y es una vez yo defino mi estrategia lo pongo sobre ruedas a través de actividades o de acciones eventualmente estas actividades y acciones son las que me dan indicadores y les voy a poner el ejemplo y aquí se van a dar cuenta por qué es clave entender desde dónde reportamos nuestro modelo de internacionalización esta es la propuesta de la integración holística de la internacionalización académica la IA significa eso o internacionalización educativa primero en el círculo de la fundamentación la internacionalización no es un cuarto pilar le da un valor agregado es un plus a las funciones sustantivas universitarias es decir que la adjetiva no la sustantiviza les voy a poner ejemplo recientemente necesitábamos un profesional de apoyo en la oficina de relaciones entonces yo le decía cuando hacía las entrevistas decía bueno entonces tú ¿dónde estudiaste? no en X universidad ok y tú eres entonces ¿qué? ah yo soy internacionalista si tú eres internacionalista ¿cuál es tu objeto? eh lo internacional ¿cómo así? me decía el muchacho ¿cómo así? o sea mira te voy a dar ejemplo yo soy licenciado en educación mi objeto es la educación si tú eres internacionalista ¿cuál es tu objeto? y él insistía en lo internacional mire que el tema es ese lo internacional o sea siempre buscaba la cualificación a algo yo le dije déjame ver qué dice tu título y el título decía profesional en relaciones internacionales lo pillaron pero una gran persona trabaja ahora conmigo entonces yo le decía si tu título dice que tú eres profesional en relaciones internacionales ¿cuál es tu objeto? ¿cuál es el objeto de ese profesional? las relaciones lo internacional la objetiva las relaciones yo le decía tú tienes que propender esto por las relaciones ah ¿que lo haces internacionalmente? ah bueno ¿por qué es clave decir esto? porque nuestra propuesta de internacionalización tenemos que mirar cuál es nuestro objeto qué es lo que nos motiva y si no encontramos en la internacionalización un cuarto pilar tiene que ser adjetival y ya les voy a mostrar cómo se adjetiva el siguiente círculo es una vez uno define esto nosotros establecimos estrategias y las estrategias se dan a través de proyectos o programas aquí aparece la palabra ECA porque quiero mostrarles correlacionalmente qué era lo que nos exigía la ECA en su lenguaje el European Concertion for Accreditation y un siguiente círculo ¿se acuerdan del último círculo ¿cuál es? el operativo miren la mayoría de cosas que ustedes reportaron dónde están para hablar de internacionalización giras académicas conferencias prácticas estudiantiles internacionales convenios cursos de inglés pasantías fundraising publicaciones conjuntas todas son actividades y nosotros reportamos internacionalización en consecuencia desde el círculo operativo por eso eventualmente no sabemos cómo reportar cosas a nosotros nos pasaban cosas curiosas en la oficina de relaciones de la SAGE entonces la oficina de relaciones de la SAGE está descrita a la rectoría entonces la gente en la mayoría de ocasiones para hablar entiende la oficina de relaciones como la encargada de los convenios y miren eso es una partecita aquí convenios y nos empezaron a pasar cosas preocupantes por ejemplo cuando venían los pares para registro calificado entonces iban al programa no sé de ingeniería agronómica entonces venga ¿y cuántos convenios tiene usted? ah yo tengo 56 convenios como programa ok iban a la hora y venga ingeniería agronómica ¿cuántos convenios tiene? como 13 ve que si ellos dijeron que tenían 50 y tantos ay que una inconsistencia y eso siempre lo dijeron los padres oiga venga ustedes ¿por qué no se inventan un sistema de información o hablen por lo menos? entonces ay caramba ah ah bueno nos pasa a todos y es importantísimo porque eventualmente es quién reporta y desde dónde se reporta lo más curioso es cuando alguien ha sido ¿alguien es para aquí en el Senado? bueno bueno que ha sido par entonces ya la pregunta no es cuántos convenios usted tiene sino qué ha hecho con ellos y ahí sí que nos corcharon entonces bueno entonces ¿cuántos convenios tenemos convenios con la universidad autónoma de Yucatán ay que chévere que chévere venga y ¿qué han hecho con la universidad autónoma? firmamos el convenio pero usted director de programa cuéntenos qué han hecho con los convenios ah no pregúntele a la ORI es que ellos son los encargados de los convenios sudando y llegaban a la ORI bueno es que la facultad nos dijeron que ustedes eran los que reportan ¿qué ha hecho esta facultad con estos convenios? yo no sé ellos los piden pero ellos los ejecutan y mire como jabón pilatos antibacterial ¿no? eso es de ellos y los de danos son de ellos porque es que el que lo tramita la rectoría ah pero es que el que lo ejecuta es él entonces por eso se generan ese tipo de constricciones porque los roles no están definidos y es clave hacerlo nuevamente porque lo importante es generar la complementariedad yo te ayudo con el convenio validamos que se haga formalizamos la relación pero necesitamos que la operes y no sé nosotros inventamos una figura en la universidad que queremos empezar el año entrante que es padrinos de convenios y es profesor que sea que se quiera responsabilidad de un convenio internacional le vamos a dar un millón de dólares no mentira estamos contratando no mentira no mentira estamos buscando que los profesores se apoderen de los convenios internacionales precisamente para que alimente su propio ejercicio académico buscando coautorías buscando publicaciones buscando relacionamiento buscando investigaciones si nosotros como jefes o los encargados de estos temas podemos bajar esa minucia es más fácil generar complementaridad la ECA nos dijo que cuando hablen de fundamentación debe existir una política institucional cuando hablen de fundamentación tienen que hablar de metas distintas a objetivos las metas son grandes las metas vienen derivadas de allí digamos que para el ejercicio que entendimos de ellos los objetivos se derivan de esas metas ahorita lo aterrizamos en un ejemplo y eventualmente como este ejercicio le da un valor agregado a eso que llamamos aseguramiento de la calidad el siguiente círculo que es el estratégico se reporta a través de planes de acción y esos planes de acción por ejemplo aquí tenemos uno de los planes de acción de los proyectos que tenemos nosotros busca que podamos eventualmente trabajar el ejercicio de resultados de aprendizaje para desarrollar competencias interculturales internacionales y esto implica afectar los planes de estudios de cada programa académico de la universidad determinación de proyectos entonces el proyecto de bilingüismo o la política de bilingüismo nosotros le decimos internacionalización en casa investigación movilidad currículo gestión trans intermultidisciplinaridad o sea este círculo debe tener esas características debe apuntarle a generar eventualmente un ejercicio que favorezca estos ejercicios la coherencia de los sistemas de información una gestión intencionada y relevante entender que la internacionalización debe ser compartida debe existir una visión general de la colaboración y en el último círculo nunca olvidarnos que las actividades o acciones que desarrollamos deben promover un buen relacionamiento con los demás a través de esa visibilidad explícita a través de buenos niveles de comunicación de reporte de comunicación que debe existir una capacidad instalada es decir si quieren tener estudiantes de otras partes del mundo ahorita por lo menos están llegando no sé de Corea entonces es muy difícil cuando uno habla en español y el único idioma que eventualmente nos permite mediar es el inglés entonces señalética por ejemplo bueno una buena organización algo que permita identificar yo donde voy y eventualmente como a todas las actividades se les asigna un recurso que permita que se vuelva un indicador positivo ejemplos círculo de la fundamentación este es general en nuestros lineamientos para la internacionalización en la universidad decidimos cuatro metas aquí están primera meta vamos a buscar es una apuesta ¿no? vamos a buscar que nuestros profesionales sean conscientes de su rol como agentes de cambio en un mundo globalizado que requiere de su intervención para el bien social educativo económico político y cultural ¿no? y aquí la palabra que coge fuerza es ciudadanía global para el segundo la palabra que coge fuerza es conocimiento científico y es la universidad decidió que no va a investigar las lunas de Júpiter es válido para quien lo quiera hacer pero nosotros hicimos una apuesta de la generación de conocimiento científico que sirva más allá de las fronteras nacionales que se retroalimente que sea divulgado pero que sobre todo le aporte tanto a contextos nacionales como a contextos internacionales es decir por ejemplo la apuesta que tienen acá eventualmente para hacer transferencia de conocimiento a África como lo que hacemos acá puede ayudar a hacer tierras más fértiles en África de eso se trata en la trascendencia del conocimiento científico la extensión de la cooperación internacional para la integración de la competitividad la democracia la cultura y la paz estos fundamentos fueron construidos con la comunidad académica nos demoramos mucho tiempo para llegar a estos acuerdos pero reflejan lo que la comunidad académica decidió que deberíamos hacer y aquí lo que obviamente nos importa es como a través del ejercicio de la extensión universitaria podemos aportarle a una cultura de paz en el país y bueno este sí ya se nos sale un poquitico de como ustedes se dan cuenta este le aporta a si ven le da valor agregado a las funciones sustantivas universitarias este le daría valor agregado a qué formación profesionales docencia currículo bien este este es investigación este bueno esto lo dice extensión y decidimos que eventualmente debe haber un hilo articulador y es porque hacemos esto para entenderlo desde una cultura organizacional por eso quedó el tema de conectarlo un poco con las premisas que el CNA ha determinado para internacionalización que es la visibilidad y el posicionamiento institucional pero el tema de los rankings no nos trasnocha la verdad pero si decidimos que lo que hacemos la gente tiene que saberlo y por eso estamos en esa apuesta siguiente círculo ¿se acuerdan del círculo? el siguiente es el estratégico entonces el estratégico establecimos las es que parecían las estrategias y esto es lo que decidimos trabajar hacer explícito en cada programa académico de la universidad el desarrollo de competencias interculturales sin importar si es filosofía o ingeniería o una licenciatura trabajar en la promoción del relacionamiento internacional estos son los objetivos y pues aquí están es lo mismo la correlación de objetivo proyecto que son las estrategias por eso hacemos un summer academy porque queremos hacer una diversificación de cursos o programas en casa que permitan que nuestros estudiantes acceden a un conocimiento internacional que se vuelve amigable para ellos pero sobre todo para que ellos puedan interactuar internacionalizarse y bueno los ejemplos que ustedes ven acá por ejemplo el proyecto 4 queremos trabajar en cómo ayudamos a las comunidades académicas para que logren consolidar sus propios objetivos a través de redes que sean relevantes o de proyectos que puedan tener una trascendencia a la apuesta institucional si lo vemos como un ejemplo miremos eventualmente internacionalización de la investigación en el círculo de la fundamentación hay que pensar mucho en conceptos como estos son bases no son no es la biblia pero tampoco es o sea no quiero decir que son rígidos o sea esto es fácilmente complementable con alguna propuesta de una institución en el círculo de la fundamentación para la internacionalización de investigación tener en cuenta que hay que trabajar por la transferencia de conocimiento los conceptos de ciencia tecnología innovación cooperación para el desarrollo científico a nivel estratégico cómo se puede hacer eso por ejemplo trabajar en proyectos que tienen esas trascendencias o sea darle línea a los proyectos creo que ustedes lo hacen muy bien en el nivel operativo cómo esto puede ocurrir a través de qué tipo de actividades que nuevamente que complementen el ejercicio de la internacionalización de la investigación entonces por ejemplo aquí las pasantías investigativas en Estados Unidos existen las figuras de los TRs los Teaching Research ¿cómo es? Researchers o los TAs que son los Teaching Assistants y los Teaching Assistants cotutelas las cotutelas es un ejercicio bien interesante que puede servir para el desarrollo científico intencionado en fin ¿qué reflexiones eventualmente me gustaría dejarles para pensarlo un poco y pasar a una sesión de preguntas? lo primero dejarnos de preocupar por los indicadores y mirar más allá sobre qué es lo que estamos buscando cuál es ese impacto esperado es decir volvamos al ejemplo que me gustó mucho el que salió de la movilidad académica a nosotros lo que nos interesa como reporte es cuántos estudiantes se fueron o cuántos vinieron las preguntas actuales frente a estos ejercicios es ¿y qué hicieron cuando volvieron? ¿compartieron con sus compañeros lo que hicieron? de eso es lo que estamos hablando ese nuevo conocimiento se revirtió en nuestro sistema en su salón de clase en la universidad en su familia entonces allí es donde están los retos ¿cómo hacemos para volver esos indicadores ejercicios oportunes de resultado de impacto? la internacionalización eventualmente lo que permite también es la intersectorialidad es decir nosotros como institución por eso aparece la palabra de oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales porque nos permite movernos en los diferentes frentes para establecer mejores sistemas de relacionamiento ahora ¿nos preocupamos más por la institucional o nos preocupamos más por la internacional? o ambos entonces la idea es mirar cómo ese debate se puede resolver a partir de lo que la institución ha definido si uno quiere hablar de internacionalización y ya nos damos cuenta que no se reporta a través de los indicadores operativos nos toca empezar a afectar lo que eventualmente genera mayor trascendencia en lo que hacemos sobre todo cuando nuestras universidades son muy enfocadas hacia la docencia más que a la investigación mientras hacemos esa migración de quienes ya tomaron la decisión hay que afectar los currículos y hay que generar una cultura internacional universitaria diversificación en la formación internacional entonces como cada vez ya no nos pensemos tanto en dobles titulaciones hay opciones que son bien interesantes cursos cortos cada vez se vuelve más llamativo por ejemplo en Colombia en los Estados Unidos decirle a un estudiante que se venga a hacer un semestre académico es bien complicado o un europeo por la diferencia de los calendarios académicos entonces tenemos que pensar eso un poquito ¿cómo nos diversificamos? entonces por ejemplo una píldora entonces en Estados Unidos está el Spring Break ¿no? es una semana y los estudiantes dicen ¿y para dónde cojo? me quiero ir para alguna parte yo pago por eso nosotros estamos ofreciendo cursos en Spring Break vienen estudiantes con estancias cortas formación académica con nuestros profesores y pagan y eso permite que fortalezcamos otros programas como ya lo mencionaba el tema de las alianzas público-privadas pues eso empieza a parecer y más como consecuencia de internacionalización nos asociamos con fundaciones para consecución de recursos por aquí lo decían viajes ¿recuerdan? viajes entonces no es malo es que eso es lo que se piensa entonces ¿cómo podemos transformar ese concepto de viajeros más hacia no es que necesitamos que nuestros estudiantes entiendan otras culturas y vean que la internacionalización también es un riesgo hace cuatro años Pablo ha trabajado en la URI tú estabas cuando el profesor de American University ¿no recuerdas? bueno hay un profesor que viene de American University y el profesor llegó con una tosecita profesor eso es como grave ¿no? porque ya era recurrente en la reunión de la tosecita un profesor de American University entonces cuando decimos no profesor vamos a llevarlo a la enfermería a la universidad primer reto el profesor no hablaba español segundo reto el profesor era musulmán no el doctor ahí igual averigüel ahí touching le dice al profesor usted está mal tiene una bronconeumanía ahí complicada tiene que irse para la clínica reto cultural yo no puedo ir a un hospital a una clínica no puedo hacerlo porque primero a mi no mi religión no me permite la transfusión de sangre de otra ¿sí? entonces ¿qué hacemos? mire profesor en serio tiene que irse se ve mal está mal bueno vamos a traer una enfermera acá entonces seguro médico internacional afortunadamente lo tenía seguro médico internacional llega a la ambulancia tercer reto cultural era una enfermera los musulmanes permite que les toquen las mujeres no ya no me puede tocar pero lo necesito revisarlo ¿no? entonces tocó cambio mande una ambulancia que tenga enfermero llega el enfermero lo revisa señor usted está grave tiene que irse para un hospital no mire yo me voy ya el domingo hoy es viernes mire usted tiene que renunciar entonces a que usted no quiere tratamiento médico fíjeme acá y el señor lo firmó preocupados él se estaba quedando en el campus en unas habitaciones de la universidad decidimos mandarle a un hotel para estar pendientes de él sobre todo un fin de semana profe mire si se siente mal le dimos un celular estamos pendientes de usted cualquier cosa el profesor infortunadamente murió en la madrugada del domingo con el teléfono en la mano se ahogó y a las 9 de la mañana una llamada fiscalía embajada de los Estados Unidos usted es Giovanni en sola si señor usted aparece aquí como el responsable de este señor por favor preséntese la internacionalización y cuando yo hablo de los temas de la internacionalización del campus eventualmente nos implica esa concepción de una cultura distinta a la nuestra y mire como ese tipo de cuestiones culturales pueden afectar una propuesta digamos que lamentamos mucho la pérdida del profesor sobre todo porque él creyó y vino al país estaba haciendo un trabajo bien bonito en urbanística pero mire como este tipo de situaciones eventualmente generan vulnerabilidad de riesgos y hay que preverlas hay que entenderlas porque nuevamente el tema no es el indicador el tema son las personas como la internacionalización le da valor agregado a que los profesionales tengan sean competitivos y no nos digamos mentiras cuando una empresa llegan hojas de vida de cinco universidades hay unas hojas de vida que tienen mayor peso y en la mayoría de ocasiones está por la reputación institucional y obviamente por esos valores agregados que se dan en temas de empleabilidad la internacionalización para acercar lo que nos divide por eso el tema de nosotros decidimos en la universidad tenemos el canon de los 100 libros y hay 10 libros que son obligatorios para todos los estudiantes de la universidad antes de graduarse y uno de esos es el Corán puede ser polémico nosotros decimos usted puede ser ateo lealo y entendamos por qué tenemos distinciones o de pronto nos parecemos pero es la oportunidad al ejercicio de encontrarlos culturalmente recientemente vino a Colombia la profesora Fanta Hoff que es la presidenta de la conferencia mundial de educación digamos que es la conferencia más importante de internacionalización se hace cada año en los Estados Unidos y se rota por los diferentes estados y tiene 13 mil personas con eso le digo anualmente es una cosa monstruosa y la presidenta de NAFSA vino a Colombia y me llamó mucho la atención cuando ella hablaba de internacionalización y dijo esta frase sean rápidos para observar pero lentos para juzgar cada vez que piensen un ejercicio de internacionalización piensen que el mundo cambia muy rápido y tengan la capacidad visual de interpretarlo pero ojo no sean ligeros en el momento de interpretarlo esa es mi presentación muchísimas gracias preguntas la presentación la voy a dejar si les gustaría verla como material didáctico en realidad que deseo que la apuesta de esta universidad que en realidad cuando lo reportaban al principio de lo que hacen es importante que sean conscientes de que en realidad si es importante y que hay universidades grandes de este país que no hacen lo que ustedes hacen pero mi rector tiene una frase muy bonita que dice Giovanni hay que cacarear el huevo y hay que saberlo cacarear en consecuencia pues hay que mirar como lo que ustedes hacen se ensalza desde una perspectiva humilde la idea no es decir que somos los duros porque lo decimos de hecho una frase muy bonita que dice es mejor humillarse para ser ensalzado que ensalzarse para ser humillado la apuesta institucional que ustedes pueden tener debe buscar ejercicios más pensados hacia sus poblaciones estudiantiles y no tanto aparecerse a estudiantes que no pertenecen a este contexto lo que voy a decir puede sonar polémico si alguien trabaja en el gobierno pero no sé si ustedes saben que recientemente se sacó una resolución donde los programas online pues como que no se aceptan mucho ¿no? y pues la verdad como educador y al verlas miren yo estudié un doctorado con la universidad Nelson Mandela en Sudáfrica y ese es mi presencial y la verdad de lo que he aprendido de este tipo de modalidades que son tres veces más rigurosas que las presenciales pero tenemos una preconcepción que alguien puso ahí y es que ahí no hay calidad entonces son dos debates totalmente distintos lo primero que como estamos actualmente frente a la masificación de programas ¿qué es lo que busca la masificación de programas? que otras personas tengan acceso que se utilicen las tecnologías para que por ejemplo las personas que están en zonas rurales puedan tener una clase con calidad de un profesor en Bogotá o en Harvard no sé ese es el primer debate es decir nuestra apuesta está en llegar a quienes no tienen acceso al conocimiento de manera presencial por temas de costos por temas es el primer debate el segundo debate es el tema de la calidad y nunca vamos a lograr que nuestros programas online maduren o estas apuestas maduren si no les damos la oportunidad de que maduren muy seguramente van a entrar no parecidos a la universidad de Webster en los Estados Unidos que tienen el 75% de sus estudiantes estudian online y son gerentes de Circuit City de grandes empresas y estudian online y es porque se dieron cuenta que hay una realidad bien interesante de el contexto cambió yo creo que uno de los en el nivel operativo uno de los elementos que va a tener mucha trascendencia para afectar la docencia es como le hacemos apuestas de programas abiertos plataformas abiertas de programas online para nosotros llevar el conocimiento al que no lo tiene en Francia ahorita hay unas apuestas bien interesantes resulta que un programa de una universidad bien prestigiosa la Salle de Bové la Salle de Bové manda a sus practicantes de ingeniería agronómica un año a ser año rural y decían oiga y como hacemos por la parte de formaciones que que le falta a estos muchachos entonces decidieron utilizar plataformas abiertas hicieron hay una metodología para los profes se llama el Flip Classroom la clase invertida creo que es la traducción la aula invertida aula invertida y es bien interesante porque decían bueno entonces vamos a hacer las tareas acá cuando ellos vengan si o sea invirtieron toda la actividad estudian allá y las tareas se hacen en grupo acá cuando ellos vengan y utilizan mucho la estrategia de los ejercicios de aprendizaje a través de plataformas abiertas esto para decir que yo sí creo que hay que apostarle hay una política eventualmente del gobierno actual que es miremos esos temas no sé pues no quiero decir que todos los programas online son buenos pero hay cosas maravillosas los MOOCs de la universidad Stanford de muchas universidades y miren que la mayoría de esos cursos han permitido que las personas puedan generar complementariedad frente al aprendizaje que se da acá las teorías al desarrollo todas las cosas que están dando ya ah mire es que esto viene de allá y se dan a través de cursos gratis abiertos ¿sí? yo sí creo que hay que intentarlo por ahí recuerden la universidad de Phoenix fue por muchos años criticada por las mismas universidades de los Estados Unidos y hoy en día están ahí sobreviven tienen yo no sé cuántos estudiantes y han generado un modelo de oferta de cursos online con calidad que hace 20 años era criticado y que hoy en día los ha consolidado por eso yo sí creo que si la apuesta es clara y si la apuesta es institucional y tiene y está intencionada por eso la intencionalidad hay que continuar haciendo el director financiero de la universidad dice que Someracademe solo da pérdidas y cada vez que hacemos el presupuesto anal me dice bueno esto como recupera o sea venga le mira la cara de felicidad a estos muchachos ahí se recupera mire no me dice aquí hay un director administrativo bueno no no yo les entiendo pero miren como es que te voy a responder como lo hacemos pero les voy a contar que indicadores vámonos al operativo que indicadores genera Someracademy profesores visitantes internacionales en la universidad a donde va eso es NIES CNA y ahora el MIDE si el MIDE primero indicador profesores visitantes internacionales segundo indicador convenios convenios internacionales todo profesor que viene firma un Visiting Scholar Agreement un acuerdo de profesor visitante ahí va el otro indicador tercer indicador estudiantes internacionales en casa porque ahora ofrecemos los cursos para otras personas y este año tuvimos 60 de Filipinas de Estados Unidos de Francia de México de Chile de Brasil y es en serio que es un experimento para los docentes es un experimento maravilloso porque son estudiantes de la SAGE con un profesor internacional y con estudiantes internacionales eso es lo que lo permite bueno entonces ahí está el otro indicador el otro indicador educación continuada ingresos por educación continuada porque las sillas vacías las estamos vendiendo externamente la verdad tenemos solo 10 pero entonces esos son los indicadores directos que se pueden hacer explícitos otros indicadores institucionales que están atados a la política de internacionalización a los lineamientos internacionalización del currículo bilingüismo y eso es lo que hay que hacer explícito y eso es la manera como decimos mire hay que hacer una inversión porque si no nuestra universidad no le va a permitir el acceso y el interrelacionamiento a nuestros estudiantes o profesores ah un indicador que me faltó entonces nosotros a los profesores que vienen hacemos muchas actividades culturales una de ellas es un cóctel y en el cóctel invitamos a los profesores pares de estos profesores internacionales ellos creen que van a tomar vino nosotros intencionamos ese momento es para que se encuentren para que hablen y les ponemos sobre la mesa el tema de las coautorías porque queremos subir los indicadores de publicaciones con pares internacionales todo está intencionado todo está intencionado y es una inversión que se revierte en la misma universidad para temas de registro calificado calidad ¿sí? todo lo que el sistema nos demanda infortunadamente tenemos que tener la dualidad de hay que responder a un sistema que nos demanda indicadores pero también esto puede ser una excusa para generar una formación bien pensada ¿sí? ¿cómo entraen los profesores? la universidad tenía una casa que se estaba cayendo ahí en la cuadra de las 62 entonces ahí empezó servicios generales a guardar cajas yo le dije al rector rector presteme esa casa porque necesito acomodar unos estudiantes internacionales compramos las camas y bueno y sacamos las cajas yo ve que se puede quedar gente y empezamos a utilizar la casa para y con lo que eventualmente por proyectos traer gente bueno cuando hacemos los cursos cortos que cobramos nos empezó a dejar ganancias y esas ganancias las invertimos en la casa y hoy en día tenemos un international guest house y allá se acomodan los profesores entonces el combo agrandado para los profesores es el siguiente se hospedan en la universidad es decir no tenemos que pagar hotel ustedes lo saben ICTEX apoya profesores visitantes y nosotros nos volvimos expertos en aplicar al ICTEX entonces los profesores del Summer Academy ICTEX nos ayudan maravillosa la oportunidad y hacemos las convocatorias este año para la convocatoria se presentaron 203 profesores de todo el mundo que querían venir a enseñar a Colombia PhDs de las mejores universidades o de un community college de todo lado Sudáfrica y los decanos son los que escogen los profesores nosotros hacemos la convocatoria pero los decanos y los directores de programa los decanos son los que escogen los profesores miren los roles la ORI pide la plata la consigue hace la convocatoria en English los decanos una vez se consiguen los estados de los profesores son los que seleccionan los profesores a partir de la propuesta de su curso los directores de programa seleccionan los estudiantes para eso me acabo se presentaron 1500 estudiantes pero recuerden promedio le decimos los profesores son máximo 30 estudiantes por salón y en consecuencia 900 cupos se presentaron 1500 tuvimos que decirle a 400 que no y los estudiantes asumen un rol los profesores queremos coautorías entonces el ICTX nos ayuda con los tiquetes de los profesores y les damos un estipendio para que para sus costos de vida por temas contractuales nosotros no buscamos hay un convenio que les permite venir en un ejercicio bilateral pero pues no puede existir una condición contractual con ellos si los parafiscales todas esas cosas errores que se inventan acá entonces combo agrandado profesores interesados en venir a enseñar a Colombia les damos acomodación tiquetes y un estipendio es ganadora porque hay mucho profesor a mitad de año que se queda sin hacer nada como ocurre eventualmente aquí con catedráticos allí es donde están las oportunidades y allí así es como funciona nuestro SOMAC en temas curriculares en temas curriculares hay tres indicadores claves que son afines a todas las disciplinas el tema de competencias blandas y eso eso permite por ejemplo los temas de liderazgo comunicación efectiva ese tema cada vez se demanda más para la correspondencia de nuestros programos académicos con los de otras partes ese es fundamental el tema de las famosas competencias interculturales que era lo que les decía cómo aprendemos a reconocer por qué un país es lo que es por qué ocurre lo que ocurre en Medio Oriente cuál es la postura de un sociólogo de un humanista no sé las competencias interculturales lo que buscan es como independiente de las disciplinas se puedan generar espacios de comprensión para la ciudadanía global por eso el metaconcepto para mí es ciudadanía global y ese concepto yo creo que es claro el de competencias interculturales y ahora el tema de competencias internacionales la verdad no ha sido definido el tema de competencias internacionales no lo he visto claramente todavía en la literatura pero lo que sí puedo decir es que sí se tiene que buscar que los estudiantes puedan como yo lo veo está más dado desde el nivel de la comunicación de generar vínculo con algo más allá de las fronteras o sea cómo le damos al estudiante la condición explícita de cómo son conscientes que hay un mundo que está interconectado que se afecta y por allí va el tema de las competencias internacionales y es entender lo que implica ser un viajero del mundo entender lo que implica un sistema de créditos académico entender lo que implica estar en un país que tiene por ejemplo unas reglas de juego que es todo mundo anda armado y eso no hay ningún problema ese es el tipo de cosas que son como los tres paquetes que eventualmente pueden servir el reto es cómo eso se vuelve virtual cómo se dan ese tipo de cosas virtualmente a través de la formación no hay de otra entonces hay que hacerlo explícito en las propuestas curriculares como yo lo veo todosctoral no hay de otra no hay de otra hasta 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 hasta